Oración de hoy Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Romanos 14, versículos del 7 al 9 Señor Dios, únenos con Jesucristo, el que ha resucitado y está vivo. Únenos para que nuestras vidas se sumerjan completamente en tu voluntad y a través de Jesucristo, arráncanos y líbranos de todo lo que nos amarran la tierra. Haz de nosotros un pueblo libre, que siempre levante la cabeza y mire hacia arriba, porque se acerca nuestra redención. Dios Todopoderoso, por más difíciles que sean los tiempos, confiamos en ti. Acuérdate de todas las naciones, porque tu voluntad es reunirlas en tu reino. Tú, oh Dios, eres nuestro socorro y nuestro refugio. En ti confiamos hasta el final. Amén. Oración para comenzar el día Padre amado, te doy gracias por tu misericordia. Reconozco que eres grande y tu poder es infinito. Elevo esta oración para comenzar el día bajo tu poderosa manifestación. Señor amado, toma el control de mi vida y en este día la bendición del cielo esté sobre mi camino, guiándome y dirigiéndome en todo momento y en todo lugar. En el nombre de mi Señor Jesús, te pido, Padre eterno, que abras los cielos a mi favor, para que hoy todo lo que emprenda sea guiado por tu perfecta voluntad. Pongo en tus manos este día, para que sea de tu bendición, que todo tropiezo, todo plan de las tinieblas que quiera venir en contra mía, lo puedas opacar. Ahora mismo, en tu nombre lo ato, lo echo fuera en este momento. Toda operación del diablo no tiene sustancia, porque eres mi escudo, mi protección y mi mayor fortaleza. En ti confío, mi Señor. Activa en mi espíritu tu gracia, tu voluntad y limpia mis oídos para escuchar la voz del cielo. Que el Espíritu Santo me guíe en todo momento. Te pido, Señor, que en este día toda puerta que esté cerrada de bendición, ahora se abra en tu nombre. Y llérame de tu presencia, que tu luz irradie mi camino. Declaro hoy en nombre de Dios un día de bendiciones sobrenaturales. Gracias, Señor, de antemano, porque sé que escuchas mis oraciones. Recibe toda la gloria, toda la honra y todo el poder, Santo Eterno. Grande es tu misericordia. Señor, en ti hoy pongo este día para que hagas tu voluntad y que no sea la mía. Entrego todo mi ser, entrego todo lo que soy para que obres en mi vida y en mi camino. Te pido, Señor, que establezcas este día bajo tu perfecto diseño. Activa el resplandor de tu gloria sobre este día. Declaro en tu nombre que para donde quiera que voy marco la diferencia. Entréname, Señor, para caminar fuerte en la batalla de este nuevo día. Abre mi camino. Señor, ablanda mis pasos, escucha mi territorio, dame la seguridad plena de tu presencia y tu protección. No permitas que mis pies resbalen ante la trampa del enemigo. Crea en mí un corazón lleno de tu amor que es el único que echa afuera todo temor. Declaro que ninguna artimaña del enemigo puede tocarme porque este día está en tus perfectas y poderosas manos. Declaro una cerca protectora activa con tus ángeles. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Compromiso de hoy. Vivir y servir para el Señor. Que hoy sea el día para iniciar a honrarlo a Él en cada acto que realizas en tu día a día. Recuerda que nuestra vida es por Él y para Él. No dejes de honrarlo. Confiados en el amor e infinita misericordia del Señor, oramos para que tengas un feliz día.